Amigos de La Voz Segurina, continuando con el profesor Roger Salas Gamboa, esta vez en esta escena nos acompaña también el profesor Jorge Moscoso. Él, como el profesor Salas, han sido profesores del Colegio José María Eguren de Barranco. Han sido mis profesores y han sido profesores en otros colegios y de muchas personas. En esta secuencia es un tributo en vida al profesor Roger Salas que nos comparte parte de su historia. Él es profesor de filosofía y ciencias sociales. También estudió la carrera de Derecho obteniendo el título de abogado, abogado colegiado. También él es vocal o fue, perdón, es, es vocal titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. ¿Cesante? Cesante, cuyo título mantiene. Él formó parte de la, perdón, él fue vocal integrante de la sala penal en el año 90. Esa sala penal estuvo formada por el señor Horacio Valladares Ayarza, José Angulo Martínez, Federico Peralta Rosas, Carlos Villanueva. Ramón Espinosa Villanueva. Carlos Ramón Espinosa Villanueva. Carlos Ramón Espinosa Villanueva. Y Roger Herminio Salas Gamboa. Y Roger Herminio Salas Gamboa. Bueno, imagínense ustedes, amigos, la calidad de profesores que nosotros hemos tenido el honor de tener siendo jóvenes. El profesor Moscoso también estudió ciencias en la Universidad Católica, ¿cierto? Tiene el contado público. Sí. Pero también él estudió la carrera de contabilidad. Y obtuvo el título de profesor en Biología, Química y Ciencias Naturales. Esos dos han sido jóvenes profesores en el Colegio José María Yoguren. Lo que yo quisiera pedirle al profesor Salas Gamboa y al profesor Moscoso es que me permitan leerles un poema escrito por el señor Juan Napurí, hijo de la poetisa Leonor Falconi. ¿Acá presentamos? Está presente, estamos en su domicilio, aquí. El poema se llama El Profesor. Y dice, El profesor, qué bella palabra. Él nos enseña lo desconocido. Para él siempre habrá un recuerdo merecido. Él nos guía por el camino recto. Su educación y enseñanza nos enseña a ser perfectos para el futuro con esperanza. Quisiera ser escultor y con mis manos formar la figura de mi profesor. Y que todos podamos admirar. Públicamente quiero pedir disculpas a los profesores también porque como alumnos nos corresponde, así como nos corresponde honrar a nuestros padres, también acercarnos a nuestros maestros y acompañarlos en esta etapa natural que todos atravesamos, que es el camino de la vida, el inevitable camino de la vida. Gracias siempre, profesor, a ustedes. Y en nombre de ustedes, a todos los profesores que han tenido a bien educar a las personas en este país y en cualquier país. Continuando con la entrevista, quisiera que el profesor Salas Gamboa nos comente su experiencia como profesor y también, ¿por qué no profesor este como magistrado? Porque es una carrera bastante interesante, ¿no? Usted fue profesor del José María Igure muchos años. A ver, compártanos. Gracias. Mira, mira Iván, Iván varias, ¿ah? En verdad, cuando yo ingreso a ejercer la docencia, tenía una experiencia ya un poco avanzada. Sin embargo, ingreso a trabajar en el colegio José María Igure, pero en el anexo, que se llamaba el Arnais. Ah, miren. Arnais, que está en la esquina de Pasos, ¿no? Claro. Pues bien, gracias a la gestión del entonces profesor Gilberto Mejía Biálogos, que Dios goce y en paz descanse. Un hombre bueno, muy honorable, un maestro realmente. Sí, sí, sí. Que ocasionalmente nos encontramos, como anécdota, en una de esas movilidades a las que yo tomaba para ir a enseñar, porque yo daba clases particulares a la pregunta de que, oye, ¿tú qué haces? Podemos trabajando, ¿estás en servicio oficial? No, le digo, pero ha sido, a ver, al dirigente nacional en esa época, creo que era un señor Pasos, Pasos Mata. Le digo, ese es un mes y dos, le digo, pierdo mi tiempo, ese señor. No puede ser. O sea, que no estás en servicio, no, le digo, no, no. Y no te gustaría, bueno, ¿por qué no? Así salió la pregunta, ¿por qué no? Anda, mañana, al colegio, a Arnaez, ahí me esperas. Que efectivamente, habló con el director, no se llamaba director, el cargo era de jefe, jefe de la nocturna. Ese jefe de la nocturna, amigo de Gilberto, le dice, ¿sabes? Quiero que a Roger le des horas de clase. Medio titubeó un poco, no, no, lejos, consigue lejos horas de clase. Efectivamente, me consiguió tres horas de clase. Mira. Empezaban con pocas horas, ¿no? Sí, 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 tres reglas. Ezequiel Sánchez Soto era Alasazón, el jefe de la nocturna. Un gordito bonachón, muy bandido él. Me tasó a su gusto, seguramente. Dijo, bueno, pues, que venga. Efectivamente, tres horas, después medio, cuatro horas más. Y terminé con catorce horas, creo, el año. De julio 1 a diciembre. Medio horas también en vacacional. Porque la verdad es que había que trabajar. Claro. Te insisto, yo daba clases particulares. En esa época yo daba clases particulares. Y entonces, Merino quería pasar a la nocturna. Merino Jaimes, un colega. Hicimos el canje. Él se fue a la nocturna y yo me fui a la diurna. Ahí él se fue con horas completas y yo también me fui con horas completas. Entonces, era el colega muy, muy cercano, el profesor de castellano y literatura. ¿A Moretti? No. ¿Otro? ¿Pasos? No, tampoco. Hay uno que creo que hizo un libro. Tenía una especie de... Una edición, ¿no? Muy grande, un magnífico profesor. Él, realmente, que era el jefe del grupo de literatura, castellano y literatura, me acogió muy bien, conversábamos y entonces yo asumí horas de castellano y literatura. Ah, ya. La primera oportunidad es que yo llevo ya al colegio, a la unidad gran escolar José Meñegura. Este colega, que por el momento no recuerdo, pero ya lo sacaremos, también lo llevábamos, que inclusive llegamos a contribuir con el Ministerio de Educación. Nos designaron para revisión de libros y esas cosas. Y lo hicimos. Hacíamos los juegos florales. A mí, claro, sí, sí, sí. En el año, en el que sacábamos a los mejores alumnos, a los trabajos de inspiración. Y... Le íbamos muy bien, caminábamos en el tema. Y entonces... Tuve que enseñar en primer año. Para entonces, yo ya traía una experiencia de estudios de inglés. Cuando cursaba, creo, el primer o segundo año de secundaria en el Colegio Nacional de San Juan Trujillo. Que nos enseñaban inglés con unas máquinas que se grababan unos aparatos a los oídos que ahora se usan muy a menudo. Y dije, bueno, ¿por qué no enseñar a mis alumnos a leer con una máquina? Con ese sistema, claro. Una grabadora, ¿no? Y ahí les enseñé a leer con grabadora. Por primera vez, creo yo, y nunca se ha repetido más. Mis alumnos aprendían a leer con grabadora. Leían un cuento, una historia o lo que fuere. Lo grababan. Y nos hacía escuchar lo que leían. Lo que habían leído. Y se daban cuenta de los horrores que lo metían al hablar. No eran errores, eran horrores. Hablaban cualquier cosa. Y no lo que el libro decía. Y también yo tenía grabado la lectura de mis hijos, que todavía eran muy pequeños. Y les decía, bien, este niño, escuchen. Para que vean cuál era la diferencia, ¿no? De cómo cuando se les enseña a leer, ellos aprenden a leer, ellos tenían la obligación de leer. Te aseguro que en mi primera clase, yo siempre les decía, jóvenes, acá el modelo de cabello es el mío. Es que lo mantengo hasta hoy. La forma de llegar a clase es esta. Un uniforme correcto. Calzados limpios. Bien presentables. Ustedes van a traer, para limpiar su carpeta, a fin de no ensuciar su uniforme. Y los iba induciendo a que tuvieran hábitos. Me acordé, el profesor era Alfonso Hidalgo Cifuentes. Sí, y Alfonso Hidalgo Cifuentes, el castellano, claro. Claro. Alfonso Hidalgo Cifuentes, un maestro especial, realmente. Hombre muy bueno. Y ustedes han tenido la suerte de contar con maestros extraordinariamente buenos. Pero yo les estoy refiriendo, te estoy refiriendo esto ahí para los legurinos de hoy, de siempre. Que cuando inicio mis labores como profesor en el legurio, yo no era graduado. Era egresado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero no era graduado. En consecuencia, era profesor de segunda categoría. Porque había profesores titulados, primera categoría. Profesores no graduados, segunda categoría. Profesores de cualquier otra profesión, tercera categoría. Y había tres categorías. Así es. En consecuencia, como un nivel de... Así es. Y había una diferencia de salario también, ¿no? Nos llevó, por lo menos a mí me llevó un oficio en el que me daban un año para graduarme, bajo el percibimiento de perder la plaza. Imagínate. Había que completar, pues, la carrera. Había que, ¿no? Esa parte. Esa manera de estimularlo a uno para graduarse. Es bonita. Sí, sí. Porque cuando tú tienes esa amenaza, aunque muy sutil, yo también era cuasi abogado. Ya sabía que me atendía. Entonces, o ya. Bueno, pues, dije, no queda otra cosa, ¿no? Hay que preocuparse. Claro. Para esa época, yo con otros... No, otros colegas y yo del Guadalupe, el Colegio Nacional, nuestras señoras de Guadalupe, fundamos el Colegio Municipal de Breña. Ah. Permítame, profe, un segundito. Un momento. Continuamos enseguida. No, no, no. No, no. No, no.